Haga muy la profina. Suelte, suelte, pero suelte, pero le digo que si yo decido que el producto va exhibido, va exhibido y punto, usted no decide nada acá. Ay, pero vos no seas maleducada, hija, por Dios. Yo soy una maleducada y usted es una cocinera, así que vaya a cocinar, ¿quieres? ¿Y tú qué eres? A ver, además de la hermana de la doctora, la hija del cervecero y una rubia con raíces negras. Bueno, ¿listo? Finalizó. Le cuento algo, los Garay somos sponsors de los deportistas que entrenan en este club, ¿sí? Y es como que los compramos. Ringo es de mi papá, el turco es de mi papá, las zorras de mi papá, el club es de mi papá, ¿ok? Muy key. Entonces le dices a tu papá que venga él mismo propiamente a traerme la cerveza, que ya le espero yo con una sartén en la mano. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo me falta en esta vida discutir con gente de otro nivel? Pero, venga, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué estás discutiendo con Jesús? Estoy trabajando, no estoy discutiendo. No sé qué es esa carita de, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué? A ver, escuchame aquí, ¿seguís enojada? Venga, córtala, por favor. ¿Entendés? Yo tenía que ir a la pelea, es la pelea de mi amigo, me necesitaba. Siempre te necesita, ¿no? Sí, sí, los amigos se necesitan. Claro. Claro, los amigos... Realmente informarte que tan amigos no son igual, viste que él te usa y te usó siempre. Vendrías a una relación más de fan, ídolo, de jefe empleado, vendrías a ser como el carrizo del Ringo. Ey, 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 escúchame una cosa. Ringo es mi hermano, ¿sí? Y en las relaciones de hermano nadie se mete, ni siquiera vos. Sí, hasta que tu hermano te muestre la hilacha, ¿no? Escuchate lo que te dije. Sí. Lindo sos cuando te enojas. Son muy hermosos, ¿sabías? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Mirás algo? ¿Querés participar? ¿Querés estar acá como en el...? Vos sos la representante de Cerveza Elena, ¿no? La dueña soy, encantada. Ah, bueno, mucho mejor. ¿Qué se produjo? Les vamos a iniciar acciones legales por estafa. ¿Nos vemos en la mediación? Bueno, todo el tiempo iniciás acciones legales, nunca llegan a nada, ¿no? Queda todo ahí en el aire. Mirá, yo que vos me preparo porque no sabés cómo me pongo cuando se meten con lo mío. Espalda con espalda con esto. Eso. Y los dos mirando para allá, los guantes de arriba. Ahí, mírame. ¿Vamos? Vamos. Vayan cambiando de pose. Estará de mano. Más mano. Eso. Ahí va. Por el 20 no lo cierro. Fer, 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 vení que se vea bien la marca. Que se vea bien la marca en la foto. Nene, salí de ahí que tapas la marca. No, a vos no te hablo. No. Por el 20 no lo cierro. Aguanta. Sí. Bueno, me miran. Eso. Arriba los guantes. Vamos. Cara de mano. Sí, nena. Más mala. ¿Te explicaron lo que es una cámara de foto a vos? Y que si tanto sabes vos de foto, podés salir con esa cara de idiota siempre. Cara de campeón. Ah, ¿sí? Sí, pasa que es la primera vez que ves una. Está bien, disfrutala porque te dura poco. Siento que se queden duritos. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Vamos? Va. Perfecto. Torda, Torda. Ah, la estaba buscando. Ah, el brazo. ¿Qué pasa? Llego ahí, perdón. No, no. Es que estoy necesitando que me atiendas. Qué fuerte. No, no. No, no, qué fuerte, qué fuerte. Que me atiendas a mí que estoy todo roto, me duele todo. Bueno, no. ¿Y tu médico? No tengo médico. ¿Cómo no vas a tener médico? Los observadores tienen médico. No, pero a mí no me alcanzaba el filo, así que no, no, no. Pero yo soy pediatra de todos modos. Yo tengo chiquitos, no grande. Y yo soy chiquito, tengo pedo peta. Soy yo chiquito. Atendéme, no vas a dejar así todo roto. Pero yo te puedo denunciar porque vos sos doctor y me tenés que atender, me lo puedo dejar. ¿Te me estás sobornando? No, te estoy diciendo que me tenés que atender. Bueno, no me estás comprometiendo, no puedo, no puedo. No puedo. ¿No podés? No. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. No, 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 no. ¿Me atendés? No, no. ¿Me atendés? No, no. ¿Me atendés? Vanta, no. Bueno, sí. ¿Me atendés? Sí, pero no, sí, pero no. ¿Pero no? ¿Sí o no? No sé. Vamos, te ponen para que yo hablan de los guantes, ¿sabés? Está bien. Dale. Foto, 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 foto. ¿Vamos a la foto? Sí, vamos. No, 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 pará, pará, ¿dónde me llevás? ¿Me vas a curar? No, bueno, no, pero no, 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 que tengo que bajar. No, pero ¿por qué no? ¿Qué tenés? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Sos mi médica o no sos mi médica? No soy tu médica. Bueno, pero vos podés ser mi médica y yo puedo ser tu paciente, ¿o no? No. ¿Cómo que no? Si preguntan, podemos decir eso, está bueno. No, 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 pará. ¿Qué te pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bueno, 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 bueno. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No te preocupes que después que te agarres te va a olvidar de mí, de todo, ¿eh? Ah, sí. Bien. Está bien. A ver, vení. Chiquita, ¿cómo es que te llamás? Rosa, ya. Rosa. Rosita, te tenés que quedar en cuadro porque si no nos salís. Dale, que me está molestando. Dale, dale, dale. ¿No me toqué? No me toqué, me pongo solita. ¿Otra pose más? Vamos, perfecto. Dale. El guante. Arriba, va. Bien. Bien. Eso. ¿Estamos? Gloria, 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 Gloria. Hola, Gloria. ¿Qué haces por acá? Estoy buscando a Ringo. ¿Dónde está Ringo? No sé, ¿para qué lo querés ver? No es asunto tuyo, tengo que hablar con él. Gloria. Acá. Ven, me empiezo a oler acá, me suele decir, pero por mí me va a oler acá. ¿Ahora dónde? ¡Ah, ya! Baja y hablamos. No quiero hablar con vos, estoy buscando a Ringo. ¿Qué te pasa? Ya te lo dije. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo ese? No, no, no. ¿Qué pasa? La voz de Diego, la voz de Diego. No, no, no. ¿De verdad, Diego? No, 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 no. ¿De verdad, Diego? No, no, no. ¿Puedes ir acá? ¿Dónde te vas a ir? Estás abajo de la mesa, es infantil. ¿Qué te vas a ir? Debo a ver cuando abre la puerta acá, metiste acá. ¿Qué hay acá? Ese cuarto del oso. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste vos? Voy a hablar con mi ex marido y lo que pasa entre él y yo es un tema mío. Nunca tendría que haberte ayudado a vos. ¿Vos a mí? Si lo hiciste por vos. ¿No te alcanzó con lo que hicimos con Ringo? Por mí. La única que salió ganando acá fuiste vos, Gloria. Estoy pagando, no me hagas reír. Bastante caro estoy pagando todo esto. No quiero saber más nada ni con él ni con el turco. Mejor. Tenés la boquita muy larga. Cerrala. Por lo menos no voy a ir presa. ¿Cómo vas? ¿No? ¿Perdón? ¿Por qué podrías ir presa? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te crees que sos? Soy la abogada querellante. Acá no vas a poner ningún cartelito de cerveza a Garay hasta que se expida la justicia. Te voy a hacer pagar cada cartelito que rompe. Sí, sí, preocupate mejor porque van a tener que pagar por estafar. Chicas, por favor, basta, basta. Tanto grito, ¿qué pasa acá? Esto no se hace billar, ¿eh? Si firmaste un papel te tenés que hacer cargo. No busques excusas para estafar. Excusas no. Esto es una estafa. ¿Estafa? ¿Vos no haces nada? Están estafando a tu amigo. No, pará, pará, pará. Tampoco es para decir que es una estafa. ¿Qué más de joder? Todo el mundo sabe que Elena es la segunda cerveza a Garay. No, todo el mundo no. Yo no tenía ni idea que era esa una cerveza. Bueno, no siento, pero no podemos decir que es una estafa. Además, sabiendo que Ringo lo necesitaba. Necesitaba un esponja. Ah, claro. Oso, no nos dimos cuenta. Le estaban haciendo un favor a Ringo. No, fue un negocio. Un negocio fraudulento. Bueno, bueno, pará, pará, pará. Tampoco podés culpar a Brenda por los negocios de su papá. Ay, no. ¿Por qué Brenda es una santita? Ay, le voy a pegar. No, no, no. Elena, no. No, Elena, sacá todo esto porque rompo todo, ¿está? ¿Es una amenaza? ¿Lo denuncio por amenaza? No, es una promesa. No, es una promesa. Esto recién empieza, ¿sabés? Recién empieza. No, pero... Yo te juro que no entiendo en qué cabeza cabe ser tan de cuarta. De verdad, no lo entiendo. Gracias por defenderme. Sos brava. Sos muy brava vos. Sí. ¿Te gusta un poco? Poco. ¿Poco? Nada más que poco, bueno, a lo mejor a la noche te puede gustar mucho. No, no, a la noche no puedo. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no puedo? Pero ahora sí puedo. ¿Qué mirada? No sé mucho, ¿cuán bravas? ¿Qué? Ah, mirá lo que es esto, Ariel. Mirá lo que es esto, papá. Mirá la botellita de gris. Este tipo es un capo. ¿Cómo se llama? ¿Jabién? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hizo esto? Es un genio. Yo no quiero cagar de carrizo también. No quiero que alguna cosita de carrizo tiene que haber. No, 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 un llaverito o algo. No, mirá lo que es serio. Igual tiene un poquito de cara de momia acá, mirá. Pero parece el señor de los banillos. Sí, esa foto. Es como la oreja así, pero sí es Frodo. Podría haber ido a tomar una cama sola, por lo menos. Mirá, parezca una aceituna. Asqueroso el tipo, mirá. ¿Qué día, güey? ¿Qué día? ¿Vamos a una cosa? Por favor. ¿Vamos a agarrar esto? Mirá lo que es esto. Nosotros lo tenemos que vender, papá. Nos llenamos de oro. Eso es lo que es retardo. Eso es carrizo, es lo que es retardo. Todo de mala calidad. Grasa. Es grasa. Igual tranquilo. Gloria es una histérica. No te quiso decir eso. Te quiso decir otra cosa, seguro. Ah, no. Tranquilo. ¿Y si lo que dice es verdad? ¿Eh? ¿Si lo que me dijo es verdad? Ella está con el campeón, ahora con el ganador. ¿Vos te pensás que lo que te dijo es verdad? Mirá. Es estúpida. Es miserable. Es una mantenida, pero vidrio no come, ¿eh? Ojo. Mirá. Mirá. Sí, sí, sí. Esto que dijo ella es ser verdad. Yo me mato. Empecé a pensar una vida sin mí. Empecé a pensar. ¿Cómo te mata? Deja Gloria, vos resucitás. Porque sabés que estás con ella, sos una momia, hermano. Dejate de joder. En vez de estar pensando ahora en la fiesta, ¿qué vamos a hacer? Divertirnos. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? ¿No ves que estoy mal emocionalmente con lo que me acaba de pasar? Pensando en una fiesta, vos. Pero fiesta yo armé toda ya. Bueno, suspenderá toda. Como la armaste, la suspendés. La desarmaste. ¿Tengo una máquina de humo ahí atrás? Dejate de joder. ¿Qué máquina de humo? No quiero nada. No quiero nada. Ninguna fiesta de nada. Mirá. 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 La copita de Di Genaro. Dale, momia, dale, dale, dale. Ríete un poco, dale. Bueno, se la pedí, yo se la pedí. Se mandó solo a hacer esto, ¿no? Creativo. Es un grande, es un grande. ¿Me podés explicar de qué estaban hablando? ¿Perdón? ¿Me podés explicar qué hacías encerrada ahí con Ringo? Estábamos charlando, escuchamos a vos lo que dijiste. ¿Por qué no repetís lo que dijiste? Eh, me parece Ringo que es un tema de pareja entre ellos dos. Y yo necesito hablar urgente con vos, así que perdíselo. No, 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 te quedás acá. No, 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 no. Vos no estás sin condiciones de hacer ninguna cenita. Vos no estás sin condiciones de hacer ninguna cenita. Yo no estoy haciendo ninguna cenita. ¿No? No, ¿me explicás entonces qué pasa? No sé qué escuchaste, pero lo escuchaste mal. Vos no explícame entonces qué pasa. Escúchame vos qué hacías encerrada con Ringo. Otra vez, ¿cuántas veces te estás encerrando? Pero estás perdiendo. ¿Tiene un golpe? ¿Se sentía mal? Lo vi la tanda, ¿qué es que tanto? No hay médicos en la Federación de Vox, claro. No hay médicos. No, no, no. Y vos no tenés una salita abajo. ¿Qué estás evadiendo? Yo estoy evadiendo. Decime qué pasa. Explícame vos qué hacías encerrada en el cuartito. Explícamelo. ¿No me vas a decir nada? Esto lo vamos a hablar más tarde. De esta, de esta, de esta. No, más tarde, no. No, más tarde. Ahora vamos a hablar de esto. Diego, ¿me esperás? Escuchame una cosa. Escuchame una salida. Gloria, muy simple. Gloria le compró un tapado de piel ordinario. Igual es porque no sabe lo que es una piel de verdad y una mentira. Le compré cualquier cosa y ya está, listo. Fin del tema. Sí, 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 sí. Fíjate lo que son las cuentas. Las cuentas. ¿Qué no vas a ver? ¿Qué con saber reta? Estás celosa porque todas las tensiones estuvo con vos, papá. Toda la cámara con vos. La gente con vos. Saliste campeón. Se volvió loca, ¿entendés? Anda, compréle un tapado. Compréle cualquier cosa ordinaria. Claro, vos decís... No, 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 no. Pará. Che, hablá un poco mejor de ella. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero, ¿viste? ¿Podés hablar alguna vez un poco mejor de ella? Porque tampoco suma eso. Está bien, está bien. No, perdón. No suma, ¿entendés? Porque vos todo el tiempo me la tirás abajo y yo estoy enamorado de esa mujer. Entonces no suma que vos te pongas así. Yo la chichi no te la toco. No, está bien. Y mirá que la chichi es alguien ordinario de la chichi. Sí, sí, sí. Bueno, Gloria también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué es de las dos. Vamos a ver. Y no veamos las fotos del pasado de las dos. Pongamos las fotito de las dos de cuando eran. ¿Qué? ¿Cuándo eran así? ¿Eh? Vamos a ver. Está bien. Bueno, vuelvo a ver. Lo que te digo es, lo que vos dijiste, ahora estoy empezando a pensar que tenés razón. ¿Cómo que me quisiste decir la chichi? No, 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 no pasa por ahí. Yo lo que te quiero decir y te lo quiero agradecer. Porque claro, como sos el cambio, ahora todas las minas me miran a mí. Ella no es la sombra, es la sombra de la sombra de la sombra. Entonces es prácticamente como la nada misma. Vos regalás. Entonces el problema este es lo que vos decís. Es lo que yo digo, papá. Me acabo de dar cuenta. Mirá, 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 mirá. Sos vivo cuando querés, ¿eh? No, pero pará, 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 pará. Escuchame esta. Ego. Es un problema de ego lo que tiene en realidad. No es que no quiera estar conmigo. No quiere estar conmigo cuando yo soy tan así, tan exitoso sería la palabra. Es feo decirlo uno, pero bueno, hay que decirlo. ¿O no? Eso es lo que le pasa. Es difícil. Vos saben que yo sin vos esto no hubiera... O sea, yo siento que entre los dos, es como que entre los dos armamos un pensamiento. Como que la cosa se arma. Yo no podría haber llegado a este punto sin vos. Estoy más aliviado. Tenía un... No sé, no sé qué. No le puedo poner palabra, pero... Yo sé una cosa, Ariel. Estás pudiendo pensar, hermano. Estás vivo, estás pillo. ¿Eh? Estás bien, estás bien. Te veo bien. Bien, bien, amigo, bien. Qué rey. Yo te quiero mucho, vos. ¿Estás bien? Yo también te quiero mucho. De verdad, te digo. Esto. Se le voy a poner a Ringo y a Genaro. ¿Qué tal? Ah, bueno, 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 lo tenemos acá. Ah, bueno, la más. Si mirás ahí, bueno, se la va a tratar de chupi, claro, sí. Se le va a beber. Sí, 103. $1,2,3. 130. Gracias.